Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Rueda de la Fortuna. Hola, qué placer, qué placer recibirlos acá en Canal 3 y por supuesto en el Auditorio de la Junta de Protección Social con la Rueda de la Fortuna. Un sábado más que tenemos la bendición de llegar hasta ustedes, llegar a todos ustedes que hoy nos acompañan acá y por supuesto llevarles millones de colones. Esa es la consigna de este programa. Bienvenida, Meli, qué placer tenerla por acá. Hoy súper elegante. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Y bien? Un placer. Bien, feliz, porque bueno, tal como lo contaba Ari, no solo millones de colones vamos a tener hoy por acá en la Rueda de la Fortuna, sino también millones de emociones. Qué bien la pasamos la semana pasada en Limón. Hoy también traemos con un gran premio en la Rueda de la Fortuna de 10 millones de colones. Así que hoy está prometiendo que va a estar buenísimo. Así es, Meli, qué alegría, 10 millones de colones el día de hoy, 26 millones se fueron en Limón allá. Qué bonito, qué bonito Limón, el calor de su gente. Bien lo dice el dicho, que de verdad que está bien establecido ese dicho, ¿verdad? Lo mejor es su gente, la pasamos bien. Y la comida, y la comida también, ¿verdad? Meli y yo ese sábado cenamos. Un rice and beans. Saludos como que era, como a las 9 y media de la noche. Por ahí, por ahí. Saludos, Tati, allá en Limón, que nos atendió muy bien. Claro, claro, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos a empezar también saludando a la mesa fiscalizadora que nos acompaña esta tarde en este nuevo programa de la Rueda de la Fortuna. Es un placer para nosotros saludarles y darles buenas tardes. También nos acompaña Ariel, licenciado Olman Brenes, Brenes, en representación de la Gerencia General de la Junta de Protección Social. Muy buenas tardes, don Olman. Qué gusto. Don Olman, que siempre está con una sonrisa, de verdad, eso lo caracteriza también a don Olman, esa sonrisa. Quiero saludar a la licenciada Beatriz Duarte Monge, en representación de la Gerencia de Operaciones. Beatriz, qué placer tenerla por acá. ¿Se pusieron de acuerdo, Mel y vos, para venir de negro el día de hoy a la Rueda de la Fortuna? Por supuesto que sí, el negro nunca falla, ¿cierto? Y bueno, también saludamos a la licenciada Karen Gómez Granados, en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización de la Junta de Protección Social. Karen, muy buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. A todos ellos, bienvenidas y bienvenidos. Así es, y bueno, ya saludando a esa mesa de fiscalización, estamos listos para empezar a jugar y es que a eso venimos, a regalar millones. Esa es la consigna de este programa y queremos que el día de hoy, ojalá, todas las Ruedas de la Fortuna terminen en 10 millones de colones, o sea, en la casilla del Gran Premio. Ya está nuestra primera participante, doña Marta Eugenia Sotovique. Doña Marta Eugenia, ¿cómo me le va a usted? Un placer, saludarte. Igualmente, para mí es un honor recibirla. Doña Marta Eugenia, ¿de dónde viene? De San Carlos. De San Carlos, qué lindo San Carlos, ¿de qué parte? Divino, Pital. Ahí Pital es frío. Muy caliente. Es muy caliente. Sí, demasiado caliente. Qué rico allá en Pital de San Carlos, el día de hoy, ¿quién la acompaña acá? Mi esposo y mi hijo. ¿A dónde están? Levante la mano para ver. Ay, ahí están grabando. Que no quede esto sin grabar, esos 10 millones, ojalá. Exactamente. Muy bien, vamos a invitarla a subir, tenga cuidado ahí a la hora de subir. Doña Marta Eugenia, ¿cómo le dicen a usted los amigos? Doña Marta. Marta, Marta. Marta. Marta, Martita, entonces, vamos a tomar la marca roja a la cuenta de tres. Dice, uno, dos y tres. Ahí se va con buena fuerza, la invito para que se venga aquí, doña Marta, conmigo. Y cuénteme, ¿tiene saludos para alguien? Para toda mi familia allá en San Carlos. Sí, todos están allá. Todos. Pues un saludo muy especial para toda la gente linda de San Carlos. Voy a estar en San Carlos un día de estos, que me toca trabajar por allá. Así que voy a visitar. Es capaz de que paso por Pitala, ¿eh? Ah, precioso. Vamos a ver qué dice. Ya dio las tres vueltas. En este momento se empieza a detener. Yo quisiera que el gran premio siga bajando, pero se me está quedando, se me está quedando, se me está quedando y dice que son 500 mil colones. Regálenme un abracito, doña Marta. Ay, qué rico. Ese abracito sancarleño. Por supuesto. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Ah, muy feliz y agradecerle a la Virgencita de Los Ángeles. Ay, qué bonito, qué bonito. Y que sigamos participando para que la Junta siga ayudando a tanta gente que ayuda. Eso es lo más importante. Estamos ayudando a mucha gente. Yo con este abrazo rico de doña Marta de San Carlos, le voy a dar el pase a Mel. Qué rico, un abracito de esos hoy con esta tarde fría, ¿verdad? O soy yo la única que tiene frío. Está frío. Está frío. ¿Qué les parece si arrancamos con nuestra tómbola electrónica para conocer quién será la persona que nos acompañará de hoy en ocho, el próximo sábado, acá en la Rueda de la Fortuna? Ahí está Maricruz Pérez Rivera. Maricruz, felicidades. Aquí la esperamos. Recuerde, eso sí, que tiene tiempo hasta el miércoles 25 de octubre para validar sus datos. Bueno, y ya estamos listos también con nuestro siguiente participante acá que va a participar. por esos 10 millones de colones en la Rueda de la Fortuna, don Isidro Torres Agüero. ¿Cómo está? Mucho gusto, Bern. Mucho gusto, Bern. Ay, igual, muchas gracias, don Isidro. Pase adelante para que... Voy a saludar a mi familia. Por supuesto. Saludo a mi compañera Zaira y a mis hijos, Paulo y Mauricio, y mis hijas, Margot, Katia y María Luisa y mis nietas. Eso. ¿Cuántos hijos en total? Tres y dos con la compañera. Ah, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, un saludo para todos. Suba, don Isidro, pasa adelante. Yo le cuento tres y le damos con la fuerza que usted quiera, ¿le parece? Uno, dos, tres, don Isidro. ¡Qué buena fuerza! Adelante, muy bien. ¿De dónde nos acompaña, don Isidro? De San Rafael Arriba, están parados. Muy bien, perfecto. De San Rafael. Don Isidro, cuénteme entonces quién lo acompaña, su esposa. Ah, está mi compañera. Ahí está saludando, por supuesto. Estas emociones hay que compartirlas, ¿verdad? Con la gente que se quiere. Está por detenerse ya, don Isidro. Vamos a ver. Que siga, que siga. Que siga. Que siga. Meli, quédese con Meli. Quédese por acá, quédese por acá. Ahorita ya nos indican. Así es, así es, Meli. Bueno, ya está a la venta el Gordo Navideño. Ya usted puede comprar su número favorito para ahora en diciembre, ¿por qué no hacerse millonario o millonaria? Pero quiero contarles que además el Gordo Navideño trae muchas promociones, trae activaciones para que usted gane. Usted puede ganar enteros, puede jugar con la aplicación JPS a su alcance. ¿Cómo lo puede hacer? Préstele mucha atención a esta información que va a continuación. Activa dos fracciones del Gordo Navideño en la AJPS a su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del Gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones, 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Ari García se viste en Trajes Elegant. Los especialistas en alquiler de trajes. Activa dos fracciones del Gordo Navideño en la AJPS a su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del Gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones, 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Al inicio lo que existía era una visión de un parque de aventura. El BCR financió toda la infraestructura que ustedes pueden observar y al tener esta infraestructura podemos ofrecer mayor cantidad de empleos a más de 280 personas y a través del encadenamiento del sector turístico muchas otras familias se ven beneficiadas. El Banco Costa Rica ha sido un pilar fundamental en la creación de empresas turísticas en Monteverde. Con acciones impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. Volvemos a la Rueda de la Fortuna. Qué placer contar con su presencia el día de hoy acá en Canal 13 y por supuesto llevándoles a ustedes las emociones desde la Junta de Protección Social. Usted ahí en casita tomándose un cafecito, un fresquito, un agua dulce comiéndose un pancito y si activó debe estar esperando la llamada telefónica. Pues en este momento yo le voy a dar los apellidos de la persona que nos va o que vamos a llamar en este momento y es, póngale mucha atención, redoble de tambores, Villalobos Rodríguez. Villalobos Rodríguez. Vamos en este momento a llamar a la persona Villalobos Rodríguez que activó para la llamada telefónica. Si usted tiene apellidos Villalobos Rodríguez y activó para la llamada telefónica yo en este momento le estoy invitando para que tenga su raspa en mano, su cédula en la mano también porque le van a tomar los datos, por favor. Ahora, si usted no recuerda cuál es la raspa que activó los invito para que busquen todas las raspas que tengan porque necesita dar unos datos de la raspadita para poder participar. Ojo, sí, la necesita. Así que ya saben, ojalá que tengamos llamada telefónica el día de hoy, Meli, y que podamos, por qué no, llevar millones hasta algún lugar de Costa Rica en la comodidad del hogar. Y es que me encanta la llamada millonaria porque muchos desde la comodidad de su casa también ganan y eso es importante. Vamos con uno de los juegos, de los concursos que yo sé que más gustan a muchos porque qué suspenso da a veces. Acá me acompaña ya Don Franklin Chinchilla que viene desde Guadalupe. Don Franklin. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ella. Yo voy a preguntar lo que siempre pregunta Ari. ¿Morado? ¿Moradito? Ay, no, yo con la esperanza que me dijera que no. Bueno, no importa. Aquí a los jugados también lo queremos. No, no, y Meli, Meli, este, vea, yo en este momento estoy en una situación, estoy haciendo programa, pero Zapriza está jugando. Pero ahí quiero contarles a todos los zapricistas que están viendo La Luda de la Fortuna, ven que vamos ganando 2-0, 2-0, 2-0. Vamos ganando en este momento, así que usted ahí en Daudomanía ya sabe que está ganando Zapriza y va a ganar dinero. ¿Le parece, Don Franklin? Sí. ¿Yo qué toco? ¿Qué más se puede pedir, yo? Muy bien, muy bien. Qué barbaridad. Volvamos a lo que vinimos, ¿le parece, Ari? Está bien, está bien. Con su permiso. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les decía, uno de los juegos favoritos de muchos, Daudomanía. Vamos a dar inicio y yo, Don Franklin, creo que a usted le va a ir genial. Eso. Empecemos, ¿le parece? Claro. Toque usted el dado para ver cuánto nos cae, qué número nos cae. Recuerde que hay que llamar a los bajitos. Eso, bajitos. Uno, dos, un tres, mucho. Ya ahí sería, ah, muy bien, empezamos muy bien, 100 mil colones. Aplausos y todo, Frankie, porque esto se pone bueno. Vamos a darle de nuevo. A ver cuánto nos cae. Por las esquinas, ya lo vi. Vamos a ver, ya casi, ya casi, un tres, 200 mil colones y llevamos cinco, vamos, excelente. A la familia ahí apoyando. Vamos de nuevo. ¿De nuevo? ¿De nuevo lo dejamos? Ajá. Adentro, adentro. Es dentro del dado. Muy bien. Exactamente. Saludos para alguien, Don Franklin. ¿Ah? Saludos para alguien. Sí, mi esposa y mi hermana, para todos mis hermanos. Sí, ay. Sí, mi esposa y mi hermana, para mis compañeros del trabajo, creo que me están viendo también. Perfecto. Saludos para todos los compañeros del trabajo. Once, tenemos adelante, Don Franklin. Dentro del dado. ¿Dónde trabaja? Llamemos uno. Costa Rica Call Center. Muy bien. Saludos para todos. Ahí viene un seis. Estamos ya en diecisiete, Don Franklin. Entonces. Zona segura todavía. Todavía estamos en zona segura. Cuatrocientos mil colones. Estudie bien de qué lado del dado usted le va a dar. Acá. Llamemos. Ay, ay, ay. Un uno. Un uno. Un uno. Estaría bonito. Un dos. Muy bien. Ahora sí, Don Franklin. Tiene diecinueve. Ya las posibilidades son menos, pero todavía, claro que tiene chance. Ve a la familia. Ve a la familia. ¿Qué dice la familia? Se comen las uñas, se comen las uñas en este momento, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue o no sigue? Seguimos, ¿verdad? Claro. ¿Qué dice, Don Franklin? Usted es el que tiene la palabra. Pero por supuesto que las posibilidades todavía son más. Claro. ¿Me parece? Ya le salieron dos seis. Uno esperaría que no le vuelva a salir seis. Ya no salgan más, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo no le mostré. No, no, no. Lo llamemos. Por acá le ha ido bien, Don Franklin. Por ahí. ¡Ay, Don Franklin! Arriba, arriba. ¿Será? Vamos a ver que ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Don Franklin! ¡Qué bien era! ¡Felicidades! ¡Tres millones de colones para Guadalupe! ¡Qué manera! ¡Ojo, ojo! ¡Lleva a irle! ¡Oh, oh, oh! ¡Hágale! ¡Hágale, hágale sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! Muy bien, Don Franklin, esa es la actitud. Tres millones de colones, la familia está súper emocionada. ¿Cómo no? Y los lleva a comer, por lo menos. ¡Ay, claro! ¿Por qué? No, 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 no. Y piden, bueno, todos, todos. ¡Ah, todos! ¡Nos lleva! ¡Ah, bueno! ¡Claro! No, si es que Don Franklin se está llevando tres millones, gracias al consejo que yo le dije, que ya le habían salido dos seis y que ya no le ibas a... ¡Ah, no, no! No, no, yo que fue ese, yo le dije, ve por acá, no, no, aquí la asesora fui yo, Ari. No, 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 no. Está bien, está bien. Pero invitamos, ¿qué tal? Pues, ¿qué corona? Vamos a ver. Bueno, nosotros seguimos con más, porque mientras Don Franklin celebra que se lleva tres millones de colones, yo les quiero contar que ya se realizó, bueno, antes de contarle esto, vamos a conocer el nombre de la persona que vendrá la próxima semana a estar acá frente a esta pantalla y participar en Dado Manía. ¿Quién será? Ahí está Sigifredo Espinosa Guzmán. Don Sigifredo Espinosa Guzmán nos estará acompañando acá la próxima semana, así que por supuesto, lo estaremos esperando. Muy bien, Meli, quiero contarles a todas las personas que en este momento vamos a sacar nuevamente una persona para la llamada telefónica. Esto porque la persona a la que estábamos llamando no contestó. Entonces, si usted activa para la llamada telefónica, usted tiene que saber que el sábado a las 5 y 30 tiene que estar pendiente de Canal 13 para observar la Rueda de la Fortuna. ¿Quién sabe? Al rato se perdió los 10 millones. ¿Quién quita? Pero bueno, en este momento queremos otros apellidos porque vamos a llamar a alguien y esperemos, por favor, tener llamada telefónica. Que conteste, que conteste. Porque es Gloria Vargas. Gloria Vargas. Estos son los apellidos que tendrán participación el día de hoy en la llamada telefónica y esperamos que sí. Al finalizar el programa tengamos, por favor, una llamada telefónica y alguien que se lleve platita para su casa. Bueno, ya yo tengo a otro participante más acá en la Rueda de la Fortuna, la protagonista de este programa, la que tiene 10 millones el día de hoy, la que ha regalado millones de millones de millones a través de la historia de este maravilloso programa. Y lo tengo acá a la par mía, don Fabio Loría Vargas. Don Fabio. Don Fabio. ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Qué placer saludarlo. De Cartago. De Cartago y Paraíso también. Paraíso de Cartago. ¿Vos sabes que esa zona es bonita? Es lindo. Paraíso de Cartago. Paraíso es más bonito. Hay lugares bonitos para visitar y para ir a pasear en familia. Va a Sujarrás. Todas esas partes son muy lindas. Don Fabio, ¿quién lo acompaña el día de hoy? Hoy me acompaña mi señora y mi cuñada y el cucuño. Ahí están todos. Lo voy a invitar a que suba a usted la tarima. Vamos a girarla. Cuando la flora está girando, mandamos los saludos. ¿Le parece? Muy bien. Entonces, suba a la tarima, tome la marca roja. Yo le voy a contar a tres y usted con la fuerza que quiera, pero ojalá que esa bolita termine ahí en el gran premio. A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos, don Fabio. Véngase aquí conmigo y cuénteme. Saludos para quien tiene. Saludos para... Para allá, para que lo puedan ver. Para que lo puedan ver. Saludos para mis amigos del taller. Ya se me vio el nombre con derecho. Bueno, allá al taller lo haría. Muy bien, muy bien. También a mis hijos, a mis nietas. Bueno, hay un montón que salen. Cerquita, cerquita. Y a todos los que conozco, que me conocen, dándole gracias. A todo paraíso, a todo paraíso. Claro, ahí está, ya casi. ¿Será que se queda el niño? Ahí, 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 ahí. Se quedan 400 mil colones. Don Fabio, no se le quedó ningún saludo. Se me quedaron un montón, pero no se acuerda uno. No se acuerda, le mandaron tanto... Le mandaron saludos a una señora que se llama Noemi. Doña Noemi. Que sos el admirador de ella, dice. No, ella es la admiradora. Ella es la admiradora. Ah, ok, ok. Bueno, pues yo también la admiro a ella. Bueno, está bien. Ok. Sí, entonces, muchísimas gracias. Y los veremos la próxima. Nos veremos la próxima. Me parece muy bien, Don Fabio. Aquí usted y yo démosle el pase a Meli. Meli. Tenemos información importante y es que queremos contarles que ya este viernes se realizó el primer sorteo de los enteros del gordo navideño entre todas las personas que ya activaron sus fracciones del gordo. Usted puede ver la lista de ganadores. ¿A dónde? Bueno, en el Facebook, en la página de Facebook oficial de la Junta de Protección Social. ¿Cómo lo busca? Junta de Protección Social Oficial. Así se llama. También ahí, en la página de Facebook de la Junta, se puede informarse, además de todas las promociones que están vigentes, activando los chances Lotería Nacional y Gordo Navideño. ¿Qué le parece? Así que, opciones son muchas. Lo único que tiene que hacer es participar. Eso, eso, eso. Hágale el otro, el otro. Rodillas. Bueno, bueno, yo aquí también lo voy a acompañar. Eso, eso. Nos agarró calentando, Meli. Porque si algo hay que hacer es calentar para esto, porque va a sudar, patito, va a ver. Mario Esteban Solano Goñi. Don Mario, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo le va? Usted está muy carajillo, no le voy a decir más, don Mario. ¿Verdad, Mario? Mario viene de Alajuela. Alajuelita. Alajuelita, Alajuelita, mi cantón, sí, cierto. Y sapricista. Obviamente, obviamente. Vamos a ver, Meli, lo que nos gusta. Nos encanta. Vamos para el cilindro. ¿Quién la acompaña hoy? Mi mamá, mi hermana y mi sobrina. Ay, saludos que están grabando. Cuidado, no me etiquetan en las redes sociales. Cuidado, no. Véngase para acá, Marito. Ya está sin zapatos. Le vamos a abrir la puerta en este momento, porque a mí si algo me gusta es abrir esta puerta para que usted se encuentre con los billetes. Dos millones. No le permito menos de millón doscientos. Cuidado. ¿Verdad? Toda la bolsa. ¿Dónde está la bolsa? Para ver. Ahí está la bolsa. Muy bien. Así que ahí está Favo en la cámara. Dos millones, dos millones. Ya sabe, ¿verdad? No se detenga. Es un minuto y medio determinante para usted. Así que aunque ahí sea agotador, aquí lo vamos a estar motivando. Así es, cronómetro en pantalla, Meli. Minuto treinta, todos los billetes. Los morados, agármelos todos y a la bolsa. A la cuenta de Meli. Uno, dos y tres. Vamos, vamos. Eso, muy bien, agármelos. Y los vas guardando. Exacto. El pie. Eso, vamos, vamos. Muévalos, para acá, para este lado. Eso, muévalos, agármelos. Eso, eso, eso. Agármelos, muy bien, perfecto. Ajá. Vamos. De atrás también. Eso, allá, allá. Eso, eso, los de atrás. Vamos, vamos. En el techo. En la cámara también. Arriba en el techo. Eso. Eso, vamos. Muévalos con el pie, con el pie. Muy bien. Eso, ahí. Mueva eso, vean los morados. Allá abajo. Atrás. Atrás. Ese, muy bien, perfecto. Los pies, los pies. Levántelo, vean. Muévalos aquí, Gualte. Muévalos. La pierna. Mueva el pie, mueva el pie. La pierna. ¡Ja, ja, ja, ja! De ahí. ¡Excelente! Ahí. Ahí, ahí. Está sin cuenta. Ahí. ¡Ay! Ahí ya hay. Atrás. Ahí están. Vamos, vamos. Arriba en el techo. Eso, arriba en el techo. Exacto, exacto. Ahí. Mueva la pierna. Ahí están los morados. Véan los morados. Eso, vávalos. Háganle. Mueva el pie, mueva el pie. Levántelos, levántelos. Exacto. Atrás. Nueve. Eso. Ocho. Atrás. Atrás. Seis. Debo todos, todos, todos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba, 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 arriba. Muy bien. No, no, muy bien. Vean este. Allá, veanlo. Ya está pegado. Ya se iba a caer. Ya se iba a caer. Qué dicha que lo agarró apenas. Qué barbaridad. Lo agarró apenas que se iba a caer. Se le iba a caer. Ya estaba a punto de ver. Lo agarró apenas. Marito. Ahora sí. Ahora sí. Siento. No sé por qué siento, Marito. Que nos fue bien, ¿verdad? Que nos fue bien. Y que ese tostel nos ganamos el tostel. Sí, sí, sí. Nos fue bien. Nos ganamos el tostel con el cafecito. Voy a agarrar la tabla de aquí. Pero santo que está ahí, me está suyo. Don Olman, hoy yo veo ese delantal bastante cargadito. ¿Cómo está? Vamos a ir poniendo los billetes acá para que don Olman. Don Olman, ¿cómo está? Y usted. Muy bien. Qué lindo color de corbata anda hoy. Gracias. Quiero contarles que mientras se para los billetes don Olman y Marito empieza a sacar los billetes, el día de mañana tenemos acumulado. Mañana jugamos el acumulado. Mañana tenemos 1,100 millones de colones en el acumulado número uno. Y tenemos 125 millones en el acumulado número dos. Así que si usted quiere jugar. Sí, sí. Si usted quiere jugar el acumulado. Respire, respire. Tiene que comprar al menos una fracción de lotería para mañana. Al menos. Pero bueno, hagamos una cosa para descansar un poquito. ¿Está cansado? No, no, ahí no hay nada. No, no, no. Pero mientras hagamos la tómbola para saber quién viene la próxima semana. Vamos a ver quién será él o la afortunada que nos estará acompañando la próxima semana. Rodolfo Chacón Jiménez. Rodolfo Chacón Jiménez, aquí lo vamos a estar esperando. Así que recuerde eso sí, validar sus datos antes del miércoles 25 de octubre. Oiga, Meli. ¿Qué vamos a hacer en este momento, Meli? Yo necesito unos minutitos más de ahí. Vamos a una pausa, ¿le parece? Hagámosle, hagámosle. Hagamos una pausa chiquitita, pero ya casi regresamos para saber cuánta platita hay aquí. Yo veo que hay bastante plata. Melisa Durán, se viste en MDG Trending. Tu negocio se transforma cuando creen en él. Por eso en BNPymes creamos el programa de acompañamiento Mi Negocio. Un programa con soluciones para tres etapas. Emprende para iniciar tu negocio. Crece para consolidar tu empresa y lidera para aumentar tu éxito. Para acompañarte, estés en la etapa que estés. Unite ya a mi negocio de BNPymes. Quiero contarles que las presentadoras de Canal 13 utilizamos los productos de Vanidosa Cosmetics. Los pueden encontrar en redes sociales como Vanidosa Cosmetics CR. Activa dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS su alcance para participar en los sorteos semanales de 100 enteros del Gordo. Son ocho sorteos en total. Inicio de activaciones, 2 de octubre. Jugar responsablemente. Juga para hacer el bien. Con nuestra app Banca Móvil, pague sus servicios, préstamos y tarjetas. Realice SINPE, SINPE Móvil, transferencias y consultas. Si no tiene un usuario, solicítelo en nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Bueno, volvemos a la Rueda de la Fortuna, ya un poquito más descansado, ya más repuesticos, ¿verdad? Después de tanto agitación. Bastante. Es que no se crea, uno vive también esa presión, esa emoción que se tiene de parte de los participantes. Hombre, y más que Marito nos dijo al principio, ¿verdad? Si saco más de 1.200.000, van conmigo a comer y todo el asunto. Entonces uno estaba pulsando, ¿verdad? Que le fuera bien. Ya estábamos de todo el mundo y todo eso. Hombre, sí, sí, claro, pero ya aquí ya Don Olman ya tiene los billetes listos, ya contó. Ya nada más están, lo que hacen es una verificación, ¿verdad, Don Olman? Eso es lo que hacen, que haya contado bien y que el punto que Don Olman puso esté correcto. El papelito. Sí, Don Olman, usted nos dice. Don Olman, si tiene más de 1.200.000, oiga, dice, Marito, que va con nosotros. Ya lo sé, está bien. Usted va con nosotros. Claro, claro que sí. Don Olman, ¿cómo nos fue hoy? Díganos, Don Olman. Muchísimas felicidades, 1.365.000. ¡Ay, Marito! Muy bien. Muy bien, felicidades. Gracias. Un gran trabajo. Gracias. Excelente. Muy bien, Mario, un placer. No nos quedaron saludos, ya saludamos, ¿no? No, toda mi familia ahí en Arajuelita y en Atillo también, a mis estudios. Muy bien. Perfecto. Un saludo para todos. Agradecerte por acá, lo invito a pasar por acá porque Don Olman se queda con nosotros. Véngase, Don Olman, porque en este momento vamos ya a recibir, Nelly, ¿cierto? Llamada millonaria, ¿será que tenemos en este momento Don Víctor Manuel Oría Vargas? Está al otro lado del teléfono. Don Víctor Manuel, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Eso, Don Víctor. Ay, espero que lo esté pasando súper bien. Qué dicha. Don Víctor, ahora sí, dígame, escoja algunos de los que estamos aquí presentes para que lo dé por usted, lo dé todo por usted. Cuéntenos. Bueno, ¿sería usted entonces? Sí, ¿le parece? Me parece. Ay, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir por esos 10 millones. Ahora sí. Meli, te voy a llevar la rueda hasta su punto para que usted pueda tomar la marca roja. Tenemos a Don Víctor. Don Víctor, ¿con qué fuerza quiere que Meli gire la rueda? Duro. Duro. Le voy a contar a tres. Ojalá que se bañen los 10 millones para Paraíso de Cartago a la cuenta de uno, dos y tres. Suavecito sería, Don Víctor. Ah, suavecito. Ah, yo entendí duro. Perdón, perdón. Perdón. Vamos a ver si da las tres vueltas, Meli, porque no estamos muy bien. Vamos a ver. No, no, así las va a dar, así las va a dar. Vamos a ver. Y ahí se va acercando. Vea, 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 vea. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Un poquito, un poquito. Qué es ahí, 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 qué es ahí. Ay, pasamos cerquita. Pero bueno, ¿se queda ahí o avanza? ¡400.000 dólares! Muchas felicidades, don Víctor Gracias Casi, casi Todo cerca, ¿verdad? Casi, casi Bueno, felicidades, saludos Saludos para toda la gente linda Allá en Paraíso Quiero saludar a David Hoy me lo encontré en el Parque del Este, ahí en Sabanilla Y dice que no se pierde la Rueda de la Fortuna Saludos, David Y usted tiene un saludo Yo le quiero unir a ese saludo Sí, por supuesto, vea, me voy a unir acá Porque Ari me va a acompañar en este saludo Antes de avanzar en este programa Mi papá, papito Está hoy de cumpleaños Rodolfo Durán, feliz cumpleaños Papito, que la termines de pasar muy bien Don Rodolfo, yo le deseo miles de bendiciones Y que el Señor ponga Muchos años en su vida Y que siga cumpliendo metas Y anhelos y sueños Por delante, de verdad, bendiciones Así es Sí, Mauricio Hoy, Wedel, cumpleaños ayer Nuestro compañero de sonido Ahorita está en la móvil Ahí está en la móvil Así que le enviamos un saludo muy especial A Wedel, Wedel Ayer de cumpleaños Ahí íbamos en el carro Y ahí lo felicité Pero el día de hoy lo hacemos público Bueno, ya que estamos así Mi esposo cumplió ayer ¿En serio? Sí Muy bien, salud Saludos también Bueno, ¿qué les parece Si vemos la pantalla Con la lista de participantes De la próxima semana Que estará con nosotros Acá en la Rueda de la Fortuna María de los Ángeles Morales Garro Así también tendremos A Freddy Alberto Bejarano Porras Maricruz Pérez Vivera También tendremos A Sigifredo Espinosa Guzmán Y a Rodolfo Chacón Jiménez Ellos serán los participantes Entonces Que estarán con nosotros La próxima semana Sábado 28 de octubre El último del mes Ya dice no fue octubre Ya casi viene Noviembre, diciembre Pero bueno La pregunta del millón Literal Del millón, claro ¿Cuántos regalamos hoy, Ari? El día de hoy Presten mucha atención Porque les vamos 6 millones 665 mil colores Eso Muy bien ¡Wow! Muy bien De verdad que estuvimos regalones Así de bien Se pasa aquí En la Rueda de la Fortuna Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Que la pasen bien Bendiciones Y los esperamos El próximo sábado Mañana tenemos Lotería Nacional Y ahí los espero yo también A las 7.30 Acá en Canal 13 Que la pasen bien ¡Chao! Bendiciones ¡Chao! Música Música Tu casa ideal está en BN Venta de Bienes que te ofrece excelentes condiciones Visita nuestra página o baja la aplicación BN Venta de Bienes Juntos somos progreso ¡Alto! Usar el celular mientras vas caminando te distrae Si al caminar vas a una velocidad de 1 metro por segundo y duras 7 segundos respondiendo un mensaje de texto recorres 7 metros sin ver tu entorno Y si lo comparamos con lo sucedido hoy es el equivalente